Y ahora WWE presenta Money in the Bank. Fenix Caballos, el gran superestrella de categoría R de Canadá, que se folló a muchas divas hermosas como Lita, entre otras, aunque ahora está con Betfenix, que la verdad que no me aprecia nada atractiva, pero me alejo del tema. Sí, Edge va a tener que enfrentarse con mi caballo actual. Creo que si eres bastante antiguo en el canal, sabrás de qué me agradan mucho los rudos. Y cómo no gustarme Edge, si fue uno de los rudos más, más carismáticos de toda la historia. Siendo rudo o siendo Faze, fue querido y amado y hasta odiado al mismo tiempo. Es un personaje muy, muy bueno y se tendrá que enfrentar con alguien que está, o mucha gente cree, que es el sucesor de Edge. ¿Aún no saben quién es? Pues ahora lo verán. ¿Escuña su música? Yo sí la escucho, pero tal vez ustedes la escuchen abajo porque tiene copyright. Es... ¡Déjate ver! ¡De una vez, insecto! Bueno, ahí viene el arquitecto Seb Rollins. Les dije que su ropa de lucha está genial. Está con la playera nueva con la que entró y lo vimos patearle el trasero a Roman Reigns. Y pues lo he visto en la comunidad de creaciones y me encantó. Se ve genial. Y atrás la playera tiene el lema, ¿no? El lema de Seb Rollins. ¿Cómo era? ¿Rediseña? ¿Reconstruye? ¿Y reclama? Bueno, espero no estar equivocado. Pero esta es la super pelea del día de hoy. Seb Rollins vs Edge en un combate de escaleras con la presea máxima, el título de la WWE. Colgando una lucha en que los dos super estrellas son muy buenas. Pero si nos ponemos a ver la historia que hay detrás, yo creo que el que tiene más ventajas en ganar esto sería Edge. Pero Edge ya no es un niñato. Ya tiene muchos años encima. Es un caballo bastante grande o mayor. Y Seb Rollins es un nuevo talento. Así que, ¿qué se impondrá en este combate? ¿El talento nuevo? ¿O la experiencia de un caballo como Edge? Ahora veremos. Ahí está el título. Y viene a golpearme. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasó? Y eso es todo lo que tienes que dar. No defraudes a tus nuevos fanáticos, Seb Rollins. ¡Acabaré contigo! Y espero que cuando esté a punto de dar retomerecido hoy, iba a decirle que no empezara a correr como una niñata asustada. De hecho, Edge también corría, ¿eh? O sea, que por eso que digo que los dos tienen cierta similitud en sus personajes. Pero yo creo que en este combate el que tiene más ventajas de ganar sería Seb Rollins. Ya que la agilidad, la agilidad y la juventud divino tesoro podría imponerse en esta lucha. Ya que Edge, bueno, no sé qué tan bien representado esté a su agilidad en este juego. Pero en sus últimos combates no estaba muy ágil. Que digamos, estaba bastante pesado. Pero cuando en sus primeros años de lucha era muy, muy ágil. Me gustaba... ¡Oh! Me gustaba una movida que tenía. Mírense, Rollins está bastante apurado por acabar el combate. Y ahora te demostraré que soy el opuntivo por excelencia. Tú me pones en la escalera, pues yo te golpearé con ella. Bueno, no, creo que aún está muy entero. ¡Eh! Si no te dejes de golpearte, salte. Ja, ja, ja. Piensa antes de atacar a la Superstaria Categoría R. A ver, ¿ahora se va a subir? Sería bastante tonto si sube. Ja, ja, ja. Veo que no eres nada inteligente. ¡Deja eso! Ok, no hay preguntas. Eddie, ¿quién es el mejor? ¿Homero o Vegeta? Una pregunta bastante... ¡Oh, no, 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 no! Difícil de contestar. Puede ser una mierda que pierda Edge tan rápido. ¡Oh, se quedó colgado! Entonces la atacaré con la Superlanza. La Super... ¡Oh, no jodas! Voy a agarrarlo que se puede caer con todo el título. Ja, ja, ja. Quería aplicar la Superlanza legendaria con la que partió en dos a Jeff Hardy. Sí, pero teníamos que bajarlo rápido antes de que se caera con todo y cinturón. ¡Ahí está! Ja, ja, ja. Te haré sufrir un poco antes de arrebatarte el cinturón en tu jeta. Vamos a hacer movimientos, muchos movimientos extremos. Vamos a bañar en sangre a Seth Rollins para todos los niñatos que... ¡Uh, la lanza que rápido llegó! Aunque no fue una lanza muy potente, que digamos, ¿verdad? Es una lanza... Una taqueada más que una lanza. Y sí, como decía, para todos los niñatos fanáticos de Roman Reigns que odian a Seth Rollins, seguramente disfrutarán este video. Pero hay que cantar victoria porque podía sorprendernos también. Ya sabemos que la experiencia de Edge en este combate podría darle mucha ventaja, pero ahí está el super muslazo, que parece rodilla, pero en realidad la atacan con el muslo. Así que vamos a ver si podemos acabar con Seth Rollins. ¡Ah! Ahora que recuerdo, Edge es el señor de los conciertos. Le aplicaré una movida antes de darle al universo. Y los fanáticos de Edge, lo que tanto... ¡Ah, no, 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 no! Pero hubiera sido muy simple dar mi movimiento especial. Así, sin nada, abajo. Una camita de Fakir con esta escalera. ¡Será épico! Este tendrá que lucirse una vez más. ¡Ven aquí, Seth Rollins, que tengo algo para ti! ¡Ah! UFCO BWBW, dice Miguel, las dos. Depende de los luchadores que peleen en la BWBW. Por ejemplo, siempre voy a preferir ver un combate donde esté a Edge, ¿no? Por ejemplo, en los mejores de los casos, si este combate se llega a dar en un Razor Media, obviamente voy a preferir ver este combate que cualquiera de UFC, ¿no? Por lo que representan estos luchadores para mí. Pero bueno, ahí tienes el super botazo de Edge. Y ahora viene lo que es tanto estaba cantando la movida de Edge. ¡No, me bloqueó, demonios! ¡Vamos! ¡Corre, Edge! Vamos a ganar por la espalda. ¡Ah! Felizmente no. Caí impactado contra la escalera. Hace una pelea de Homero vs. Vegeta vs. Edge y Seth Rollins. Voy a subir esta semana. Homero y Vegeta defendiendo el cinturón en parejas contra los DX. Luego vamos a seguir peleando con más parejas. No quiero bloquear el ataque de Seth Rollins porque quiero aplicar mi movida, weón. Bueno, ya perdí la movida. ¡Oh! Bueno, no importa. Si logramos golpearlo con objetos, vamos a subir más rápido nuestros movimientos especiales. Ok. El concierto. Ustedes quieren ver el concierto, ¿no es cierto? Pues hablaremos. Eddie, ¿por qué tiene el pelo largo? Y en... No leí tu pregunta, pero imagino que quieres decir por qué tiene... ¡Oh! ¿Tres escaleras? ¿En serio? ¿Tantas? Pensé que no se podía sacar tantas escaleras. ¡Venga, qué tonto! ¡Bulldozer! Y veo que... La experiencia que tiene Edge. Haber tenido tantas peleas. En escalera está dando fruto. Estamos dominando casi todo el combate. No puedo sacar escaleras. Digo, no puedo sacar sillas. ¡Oh, joder! Me quitó la... Y lo botó, ¿eh? Sí, podemos hacer un super movimiento. Lo que quiero hacer es golpear el cuerpo de Seth Rollins contra las escaleras. Y creo que esta es la mejor manera. Ya vamos a hacer Rollins por este lado. Y... A ver, ¿qué es lo que sale ahora? Envíame un saludo, dice... Saludos para todos los que estén viendo la transmisión. Los saludos son al final del combate porque no quiero distraerme y no quiero perder. Así que si quieren ser saludados... Tendrán que esperar. Hasta el final del video, sabandijas. Astutas. Los que sí voy a responder son las preguntas. Ey, ¿no hay escaleras? Digo, puta madre, siempre me equivoco en escaleras con las sillas. Quiero sacar sillas. ¡Oh, no! ¡Puta Marich! ¡La estás cagando, huevón! ¡No! Por sacar la puta escalera voy a perder. No es justo. ¡Uh! ¡La cago! ¡Casi la cago! Estaba a punto de... ¡Ay, no! Aún no cantemos victoria, huevón. El título está bastante flojo. Y Seth Rollins lo sabe. Estuve a punto de perder. Oportunistas por excelencia. Y va a quedar en ridículo una vez más. ¡No! Es posible. Pero qué tonto que eres. ¿Acaso te voy a dejar sacar esto con tanta facilidad? Mejor voto esto para que no puedas estar cerca de mi título. No vas a acabar el combate hasta que sangres como Maylin. Y estoy otra vez cerca a tener el movimiento especial que quiero aplicarle a hacer rolling contra la escalera. Y lo que no me gusta es que no hay sillas. No entiendo por qué no hay sillas. Debería haber de todo. Hasta meses en este tipo de combates. Pero solo... ¡Oh, oh, 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 oh! Bueno, se me acaba de descubrir una idea de cómo forzar el sacado de una silla, eh. Tenemos que hacer un momento. Oh, my God. Wow. Creo que ahora que estoy un poco cansado, Seb Roly podría retomar el control del combate. ¿Una plancha? ¿Una plancha? A ver, a ver, a ver. Sí, vamos a hacerlo Aunque está cansado Edge Empezó dominando el combate perfectamente Pero Pero si logra esquivarme ¡Estoy jodido! ¡Ah, super topetazo! Y ahora sí, cuando se recupere Será víctima del super movimiento de Edge Y será contra la escalera Ven aquí, ven aquí Zabrolling, Zabrolling ¡Acabaré contigo! ¡Uy! ¡No! Haz pelear a Rey Misterio vs. Homero Ya han peleado ya, de hecho Te invito a que veas el video Pon Homero vs. Rey Misterio Y ahí saldrá ¡Oh, no, no, no! El pisotón mata a insectos ¿Qué es eso? ¡Wow! Una patada en la cabezota Tengo que recuperarme Si Zabrolling intenta sacar el maletín una vez más Seguramente Lo va a sacar porque ¡Uno! ¡Uno! Estoy muy cansado Si logra picarme un Finisher ¡Estoy jodido! Y todo por querer bañar en sangre a Zabrolling Sabía que iba a tener más estamina Zabrolling a lo largo del combate No puedo bloquear los ataques ahora Bueno, aún no hay Tenemos un movimiento ¡Uy! Viene un movimiento aéreo de parte de Zabrolling Tengo que bloquear esto ¡Puedo bloquearlo! ¡Genial! Y ahora verás Zabrolling Ahora verás ¡Ja, ja, ja, ja! Estás tocadísimo, ¿no es cierto? Pues ahora Toma esto ¡Uuuu! ¡Oh, oh, 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 oh! Piensa, empieza a atacarte ¡Oh! ¡La lanza! ¡Viene la lanza! Está partido en dos Está partido en dos Zabrolling Pero ¿Qué opinan de esto, amigos? ¿Qué opinan de...? ¡Uy! Haz tu movida, huevón ¡Ah! ¡Qué idiotes que no lo tengo! ¡Qué tarado lo tenía! Colocado ¡Ey! Un súpules contra la escalera Sería Genial Y es lo que viene Vean esto, amigos No intenten hacer esto en casa Porque podrían perder la vida ¡Oh! Aunque ambas superestrellas Sufrieron el castigo mutuo Pero tenemos que aniquilar a Zabrolling Y lo haremos Ahora Mismo no, no te distraigas, Edge Edge, no te distraigas ¡Genial! ¡Uh! Ahora sí se anera ¡Ah! Este golpe estuvo Increíblemente Poderoso Y bien Un remate Una lanza Una lanza acabaría con Zabrolling Definitivamente ¡Toma esto, Rawlings! ¡Acabé contigo! ¡Uh! Creo que ya hemos vencido No fue Tan duro después de todo Bueno He ganado, amigos Ahora Solo tengo que agarrar esta escalera Colocarla ¡Oh! Se está recuperando Tengo que apresurarme Vamos, Edge Tú puedes hacerlo Pero ¡Vamos, caballo! Saca El pinche título Y vámonos a casa Dejando demostrados ¡Uy! Me resbalé ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Felizmente no salí No salí del ring Trollins, espérate No seas un niñato ¡Ah! ¡Qué oportunista que eres! Te estabas haciendo Para que subiera y ¡Uh! ¡Uh! ¡Me cagó! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Solo se estaba haciendo el herido Para que Me distrajera Y de esta forma De esta forma Me dejará sorprender por él Vamos, caballo Caballo, tú puedes Aún Puedes Hacerlo Toma esto ¡Ja, ja, ja, ja! Y este golpe Acabará contigo Definitivamente Bueno, cuando Que eres astuto Te dejaré demostrado De que solamente Puede ver Un oportunista Por excelencia Y ese soy Yo O sea Edge ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hijo puto el Rollins! ¡Me cagó! ¡Me cagó! Pero tengo un comeback El comeback podría ¡No, no, no! Edge Vamos No puedes dejarte vencer De esta manera tan estúpida Tú tienes que llegar primero Y agarrar el cinturón Esto es mío ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Hijo puto! ¡Hijo puta! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Logré! Este combatero es acto Para cardíacos ¡Está demasiado! ¡Bravo! ¡Épico! ¡Épico! Tengo el comeback Tengo el comeback Vamos, vamos ¡Apúrate, apúrate! ¡Se te va a acabar! ¡Se te va a acabar el pinche comeback! Ahí tienes esto Y ahora verás ¡Épico! Combate más épico que ¡Oh! ¡Y contra el filo de las caderas! ¡Ya gané, amigos míos! De ya Acabar Esto De una Buena Vez ¡Oh, oh, oh! Se está retorciendo de dolor el Rollins Pero Espero que ahí Esté genial Pueste en una Buena posición Y Sería épico acabar el combate De esta manera ¡Vamos, Edge! ¡Te muestra! ¡Oh, no! ¡Otra vez me resbalé! ¡Estás a punto! ¡Estás a punto! ¡No, no, no! ¡Uy! Casi caigo afuera De nuevo Pero ese Rollins sabe que Tiene que Dejar muy tocado A Eches Que quiere llevarse el cinturón Bueno, está a punto de subirse No se lo vamos a permitir Basta con un simple jalón Para que El título se salga, eh Muchos intentos son ya Y ahora verás Rollins Ahora verás ¡Ah, ya sé lo que haré! De esta manera acabaré contigo Definitivamente, Rollins Sé que Tal vez puedas levantarte Muchas veces Si estás cerca A mi escalera Pero qué pasará Si logro aplicarte Aquí afuera Un movimiento especial ¡Wow! ¡Oh, oh, oh, oh! Ahora no hay forma De que llegues Y listo, amigos Están sangrando, eh Pueden ver su sangre ahí Genial Y ya no podrá A impedir Que nuestro caballo Edge ¡Oh! Se está levantando ¡Vamos, Edge! ¡Vamos! ¡Saca esto de una vez! ¡Y listo! ¡Un jalón! ¡Solo un jalón! ¡Y ganamos! Quedó comprobado Que solo hay Un oportunista por excelencia Y es Nuestro caballo Edge El combate estuvo épico Muy, muy emocionante Pensé que Ser Rolling iba a ganarme Estuvo muy cerca Como dos o tres veces De sacar el cinturón Es por eso que ya No podía Confiarme más Y Tuve que asegurar La victoria de Edge Hubiera sido demasiado Malo Creo yo Ver a Edge perder En su gran regreso Así que Bueno Una vez más Campeón La supereste de categoría R Estoy realmente emocionado Ojalá Veamos algún día A Edge Pelear Aunque sea una vez más Su último combate En la BW Ya que nunca tuvo Un último combate Anunciado como tal Así que Podría Tarde o temprano Dar una pelea Sería épico Así es Y sería con La primera vez que lo usé Fue para Ver su entrada Y aplicar sus movidas Y ustedes vean Los finishers que tiene Edge Obviamente contra John Cena Y mi serie que tenía Así que espero que les haya gustado Ver a Edge campeón O ganándole a Seb Rollins Y ya luego Tendremos más combates ¿No? Shawn Michael Versus Daniel Bryan Brock Lesnar Versus Bobby Lashley O Brock Lesnar Versus Corengol O Brock Lesnar Versus No sé Más super peleas ¿No? Steve versus Undertaker Hay muchas peleas Que voy a subirlas Pero poco a poco Este fue La primera parte ¿No? La introducción Iván Mesa Saludos Eddie Es mejor Edge Estuvo Tuvo que romper La racha Undertaker Robert López No creo que Edge no Aunque sea muy bueno No El que tuvo que romper La racha Estuvo bien que fuera Brock Lesnar Es el único luchador Creíble ¿No? Un luchador que Cambió de lucha libre A Artes Marciales Mixtas Fue campeón Creo que es el personaje Más creíble De haber roto la racha Y creo que Undertaker admira A Brock Lesnar Y creo que Él está contento De que haya sido Brock Lesnar El que rompa su racha O que Preferían que sea Roman Reigns O que sea John Cena Eso si hubiera sido Bastante ridículo Y sería como una burla Para el enterrador ¿No? Así que yo creo que Brock Lesnar está bien Si hubiera tenido Alguien que Existir a alguien Que rompa la racha Solo Brock Lesnar Nadie más Para mí Y creo que Para los muchos ¿No? Si queremos Que sea realista La rotura de la racha Y a ver Eddie The Rock O Stone Cold Steve Austin Stone Cold Steve Austin Siempre fue mi luchador favorito Empecé viendo Stone Cold Steve Austin Lo confundí con Goldberg Pero creo que La mayoría Lo confundía con Goldberg ¿Cuándo subes ¿Cuándo subes GTA? Kevin Coronel En estos días Voy a empezar La serie de GTA Desde el primer capítulo Hasta el final Voy a jugar en vivo Todo Ahí voy a saludar más En este video No es tanto para saludos Porque la gente se aburre Ya en GTA Ahí vamos a conversar más Así que Bueno No quiero que este video Demore tanto En que se quede guardado Así que ya voy a cortar La transmisión Y ya Próximos días Voy a traer más super peleas O déjenme aquí abajo En los comentarios Que super pelea Les gustaría ver ahora Y también Pongan en los comentarios Si llegaste a ver Este combate Money in the Bank 2016 O un Razor Mania Una super pelea Entre Edge Y Cell Rollins Ustedes ¿Quién pensaría Que ganara? Edge O Cell Rollins Así que Diciendo esto Voy a Cortar la transmisión Espero que les haya gustado Si tú recién llegas El video va a quedar guardado Para que lo veas completo Y también Voy a estar en vivo Jugando GTA Ahí voy a saludar Este video Como les dije No fue tanto para eso Ahora sí me despido Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por haberme acompañado En esta transmisión Y ya nos vemos Hasta la próxima